Con apenas 15 años, entendió que si no alzaba la voz por las decisiones políticas tomadas en aquel entonces, viviría en un país sometido. Su lucha y su sueño de una nación en democracia fue arrancado por una bala. En el suelo, rogó por ayuda. Auxiliado por los presentes, fue llevado a un hospital público, donde le negaron la asistencia médica. No lo miramos vivo. Cinco años después, la cicatriz duele tal cual el primer día. La impunidad agudiza ese sufrimiento que carga a cuesta su progenitora Lisette Dávila, quien ahora denuncia a nivel mundial el caso de su hijo. Él no era un perrito, que me lo mataron y hasta ahí nomás llegó. No. Es un derecho que tenemos, encontrar la justicia y ver pagar al culpable del asesinato de Alvarito. Nos queda seguir trabajando, seguir preparándonos y iniciar procesos y hasta poder lograr ver una justicia. Ese crimen debe tener justicia, al igual que los otros más de 300, señala el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Los familiares puedan tener condiciones, verdaderas condiciones de no repetición y de reparación ante estos crímenes. Los esfuerzos por sus familiares para obtener justicia son sumamente importantes para promover los mecanismos internacionales de protección y con el objetivo de que estos crímenes no queden impunes. Conrado es recordado como el niño mártir de las protestas y en Nicaragua su imagen representa una deuda por saldar.